Bienvenidos al módulo de visualización de datos con reportes dinámicos de Power BI. En este recurso, veremos una breve introducción a Power BI, reconociendo para qué funciona esta herramienta, algunas consideraciones para su instalación y los requisitos que debes tener en cuenta antes de utilizarla para el análisis de datos. Power BI es una herramienta que permite visualizar cualquier dato utilizando una plataforma unificada y escalable. Es muy fácil de usar, por lo que los usuarios pueden crear sus propios reportes para inteligencia de negocio y ayudar a obtener un conocimiento más profundo de los datos. Las fuentes de datos para estos reportes pueden ser desde una hoja de Excel hasta una compleja base de datos local o en la nube. Además, que Power BI permite conectarse con facilidad a estos tipos de orígenes de datos para poder visualizar y descubrir que es importante para compartirlo con cualquier persona de su organización o con cualquier otro usuario que usted desee. Ahora, Power BI tiene tres principales elementos sobre los que se pueden construir, compartir y visualizar estos reportes. Estos son Power BI Desktop, que es una aplicación de escritorio que puedes instalar en tu computadora. Tenemos Power BI Service, al que puedes acceder mediante un navegador web y las aplicaciones móviles que te permiten acceder a esta información sin importar a dónde vas, desde la palma de tu mano. Ahora, ¿cuál sería entonces la diferencia entre Power BI Desktop y Power BI Service? Empecemos por mencionar lo que podemos decir en ambos. Podemos crear y editar informes, podemos tener visualizaciones, filtros, marcadores, además de la opción de preguntas y respuestas. Ahora, por un lado tenemos Power BI Service, que es un servicio basado en la nube, por lo que además de lo que ya mencioné, podemos compartir con otras personas de nuestra organización los reportes que creamos y trabajar colaborativamente. Podemos crear dashboards, esta es una característica específica de Power BI Service también, así como reportes paginados, tener aplicaciones y también áreas de trabajo y crear flujos de datos. Por otro lado, tenemos Power BI Desktop, que es una herramienta también bastante completa para la creación de informes y para el análisis de datos. Esta herramienta se instala de forma gratuita en tu equipo local, es decir, en tu computadora. Y a diferencia de Power BI Service, tenemos acceso a muchas más fuentes de datos, además de que podemos trabajar en la transformación y modelado de los datos y hacer cosas como crear columnas calculadas, tener temas para los reportes y crear medidas. Podemos decir que estos dos son servicios complementarios. La mayoría de los diseñadores de reportes de Power BI lo que hacen es trabajar en sus proyectos de inteligencia de negocio utilizando Power BI Desktop y luego utilizan el servicio de Power BI para hacer la distribución y colaborar con otros usuarios. Ya que como mencionamos, podemos trabajar con Power BI Desktop de manera gratuita, revisemos las opciones de instalación del mismo. Tenemos dos, la opción desde el Microsoft Store y la descarga de un archivo ejecutable. Cualquiera de los dos enfoques obtiene la versión más reciente de Power BI Desktop en su equipo. Sin embargo, hay algunas diferencias que podríamos mencionar. Entre los principales, que desde la opción del Microsoft Store se tienen actualizaciones automáticas y que además este puede detectar el idioma con el que estés trabajando en tu computadora cada vez que inicias el programa. Para poder realizar la descarga de este software, puedes ir a el Microsoft Store, buscar la aplicación de Power BI Desktop y hacer clic en instalar o puedes ir al enlace que coloco en la parte inferior de la pantalla para descargar el archivo ejecutable de Power BI Desktop. Algo que es muy importante tener en cuenta antes de la instalación de Power BI Desktop son los requisitos mínimos con los que debes contar en tu computadora. Los principales son contar con una versión de Windows 8.1 o posterior, la que tenemos actualmente, la más común de encontrar, es la de Windows 10. En cuanto a la memoria RAM, debemos tener al menos 2 GB disponibles, pero se recomienda tener 4 a más. También debemos revisar la resolución de nuestra pantalla para que sea de al menos 1440 x 900 o 1600 x 900. No se pueden admitir resoluciones inferiores a 1024 x 768 o 1280 x 800. Desde el punto de vista de CPU, se recomienda un procesador de 64 bits a 1 GHz o superior. Ya sabemos que Power BI es una herramienta que nos puede ayudar en el análisis de datos, pero también es importante comprender qué implica este proceso. El análisis de datos implica identificar, limpiar, transformar y modelar los datos para descubrir información que sea significativa y útil. Si bien el proceso de análisis de datos se centra en las tareas de limpieza, modelado y visualización, el concepto tiene cierta importancia para las empresas y esto no debe subestimarse. Por ello, es que revisaremos los componentes centrales de la analítica, los cuales se dividen en las siguientes categorías. Primero tenemos el análisis descriptivo. Este es el que ayuda a responder preguntas sobre lo que ha sucedido en base a datos históricos. Luego tenemos el análisis de diagnóstico, que ayuda a responder preguntas sobre el por qué ocurrieron ciertos eventos. Este análisis complementa el descriptivo y utiliza sus resultados para descubrir la causa de estos eventos. Tenemos también el análisis predictivo, que ayuda a responder preguntas sobre lo que sucederá en el futuro. Ayuda a identificar tendencias y determinar si es probable que esas tendencias se repitan. Tenemos también la analítica prescriptiva, que ayuda a responder preguntas sobre qué acciones se deben tomar para lograr una meta o un objetivo. Y por último, la analítica cognitiva, que lo que intenta es extraer inferencias a partir de datos y patrones existentes. También podemos derivar conclusiones basadas en el conocimiento y luego agregar estos hallazgos nuevamente a la base de conocimiento para futuras inferencias. Lo que hace es crear un ciclo de retroalimentación de autoaprendizaje. Este análisis cognitivo le ayuda a saber qué podría suceder si las circunstancias cambian y a determinar cómo podría manejar estas situaciones. Ahora veamos un ejemplo de cómo se aplican los conceptos de análisis de datos. Al habilitar la visualización de reportes en una empresa, por ejemplo, con un supermercado, esta empresa puede utilizar el análisis descriptivo para observar patrones de compras en los datos históricos, es decir, en las compras de años anteriores y a partir de ello pueden determinar qué productos podrían ser los más populares el próximo año. Esta empresa también podría buscar datos que puedan respaldar o ayudarlos a tomar decisiones sobre qué producto en particular fue el más popular y si esta tendencia va a continuar en los siguientes años y con esa información también poder determinar si continuar comprando o abasteciéndose de este producto que podría ser popular. Una empresa puede determinar si un producto fue popular teniendo información sobre un periodo de tiempo específico y pueden utilizar este análisis también para determinar si se pueden hacer ciertos esfuerzos de marketing o actividades en redes sociales, por ejemplo, en línea y saber también si estas actividades contribuyeron luego al aumento de las ventas. Estos son algunos ejemplos de decisiones que pueden tomar las empresas en base al apoyo de herramientas de reporte para soportar el análisis de sus datos. Hasta este punto, ya hemos revisado un poco de Power BI y también lo que implica el análisis de datos. Con ello, me gustaría preguntarte si alguna vez has realizado algún análisis de datos del tipo diagnóstico y si para ello utilizaste alguna herramienta. Con esto, hemos llegado a la finalización de este recurso en el que hemos visto una breve introducción a Power BI revisando los principales conceptos como la importancia de esta herramienta, cuáles son los pasos para la instalación específicamente de Power BI Desktop y además, cómo es posible realizar análisis de datos revisando los diferentes conceptos que esto conlleva. Espero que este recurso haya sido de gran utilidad. Gracias.